Renegociar la deuda de Honduras con organismos internacionales por dos años para enfrentar el cambio climático es la propuesta del gobierno. Sin embargo, diversos sectores son del criterio que la iniciativa no prosperará por diversas razones. ¿Cómo va a ser eso que estemos hablando tal vez de una condonación cuando ellos mismos ya conocen la situación y la poca credibilidad que hay en el país para la inversión de estos fondos? Podemos advertir de que la acogida fue no favorable, tanto que el mismo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el señor Luis Moreno, habló de que era necesario incluir al proceso esta iniciativa. Díaz también se refirió al historial crediticio y credibilidad con la que cuenta el país. Pensar en que esta iniciativa pueda tener una buena acogida es muy lejano, no obstante puede ser algo que se puede contemplar posiblemente con una nueva administración de gobierno. Por su parte, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Luis Alberto Moreno, señaló que este es un proceso largo. Yo entiendo la propuesta del presidente. Lamentablemente hay un conjunto de limitaciones que tenemos por parte de nuestro acuerdo constitutivo. Nosotros estamos estudiando posibilidades de hacer algún esquema de seguro paramétrico que le permita al país asegurarse contra los retos de cambio climático. Honduras ya fue sujeto de la condonación de deuda en 1998 cuando el huracán Mitch afectó al país. Alrededor de 3.800 millones de dólares ejecutables en 40 años. Hasta la fecha, Honduras ha gastado 480 mil millones de lempiras y lo que tiene son más pobres y más migrantes, detalló el coordinador del FOSDE. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Amilcar Sánchez, les informó de Llerita.